A ver, güey. No mames. ¿Por negro? Qué culero. Las reglas son fáciles. El que mate más gana. Punto. No se vale usar minas. No se vale usar lanzapapas. No se vale hacer equipo. Y no se vale campear. Punto. Así de fácil. Estamos observando ahorita al buen HM. ¿A quién estás viendo tú, güey? Yo estoy viendo al 10, güey. Yo a nadie, güey. Yo estoy viendo el pinche mumpa de arriba, güey. Ah, ya me está acá, güey. Al 10, güey. Al killer. Al HM. Y Valentina, cuando nos conoce. Pues. En septiembre voy a Ciudad de México, si quieres ir. Así es. Cabotox95, dice. Güey, saluda menos y al culo. ¿Qué onda, Gabotox? ¿Cómo estás, güey? Hola, Escobar. Saludame, soy Valentina. ¿Cuándo nos conocemos? Ah, era Luis Farrera. Pues en, ¿qué? Vamos a ir en septiembre, ¿no? Ciudad de México, güey. Sí, güey. Mira, The Killer. Ahí está cayendo el buen The Killer. Mira, ya se va a pegar el primer tiro. Uno versus uno, güey, ¿eh? Sí se lo irá a tirar, güey. Ahí, 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 ahí. Ah, pero ya me corta, güey. Uy, güey. No, 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 no. Se lo van a chingar, güey. Se lo van a chingar, güey. Se lo van a chingar, güey. Bien hecho, güey. Bien hecho. Bueno, vamos a cambiar de espectador para que no lo vayan a... No, 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 me están tirando puñetas, a putasos, güey. No, va a correr, güey. Va a correr, es armas de corto alcance, güey. Esa puñet de puñetazo a... Güey, su pinche mochila está chingona, güey. Sí, es la que estaban regalando cuando recargaba, sepa cuánto, güey. Bueno, fue hace mucho, güey. Uy, güey, ahí está, güey. Bien hecho. Es bueno que se lleva dos. Con dos kilos. Más abajo vemos a el Krijan que lleva ya una kill. El Krijan. ¿Qué número? Ese número 24, el Krijan. Se están chingando al 10, güey. Se están chingando al 10, güey. Sí. Y lo chingó, güey. Lo va ganando con tres. Con tres kilos, güey. Es que no quiero espectarlo mucho, güey. Uy, por eso no quiere espectarlo tanto, güey. Ya lo chingaron. El Osvaldo 24, 53, B. Bueno, sigue en primer lugar, güey, porque es el que ha hecho más muertes, punto. Aunque Osvaldo lleva dos, si puede ir a emparejarlo. Y con la emparejada, pues ya le gana, ¿no? Ángel Rodríguez, regálame algo, perro. No. Ponce, el 29, lleva una kill. Ahí estamos viendo al buen Ponce, ahí lo estamos viendo. Por lo menos que les va ganando con tres kilos. Ajá. ¿Quién más, quién más? ¿Quién lleva una muerte? Nada, ni madre. ¿Por qué, o qué? 5-5, EO. Yo lo estoy expectando, güey. Lleva, el número 43, lleva una muerte. Es que no quiero espectarlo tanto, güey, porque si no, este, luego los matan. Osvaldo, lleva dos kills. Memo, lleva una kill. Número 36. Junto con el Cristian. Que también lleva una kill. Oh, yeah. Osvaldo, güey, Osvaldo está haciendo un peor tío, güey, con alguien. Llego a Medellín, bienvenido a la familia Ultrasa, gracias por suscribirte. ¿Quién, güey? El número 35. Número 35. Memo, eliminado. Y se chingó a Robert. A Robert. A Robert. Con eso se posiciona en primer lugar, Osvaldo. Con tres kills. Con tres kills, güey. Aunque creo que se le buggeó el arma, güey, eh. ¿Por qué? ¿Sí la escuchas? No, güey. Es el... No, no. Entonces se buggeó conmigo, güey. Mira, ahí está Alexis. ¿Con dos kills? No, cero. Eli lleva un kill. Mira, César acaba de matar. Ponce mató otro. Eddie mató otro. Deudiel mató otro. No manches, güey. Se vino la matazón, eh. Mira, ya está. Osvaldo lleva tres. Ponce lleva dos. Deudiel lleva dos. Ahí van, güey, ahí va. Mira, Alexis lleva dos, güey, también. El Osvaldo treinta y cinco se está chingando a alguien, güey. Vamos a ver. Eh, cierto. Más que un uno versus uno, ahí... Es que no... No me creas, güey, pero se escucha el sonido de cuando carga el arma, güey, la nueva arma. Se escucha todo el tiempo, güey. Como que se quedó buggeado, güey, conmigo. Y el puto del treinta y dos está acá, güey. Uy, güey. ¡Pum! Plomazo, güey. ¿Qué le estás viendo, pendejo? ¿Al Osvaldo, güey? Oh, no que no. Los estoy cambiando constantemente, güey. El treinta y dos, Alexis lleva dos muertes también, güey. Ponce lleva dos muertes. El IMM5 lleva dos muertes también. Estoy chingando al treinta y dos. Ok, ahí está Alexis. Uy, güey, casi le bajaron la mitad, güey, eh, de la vida. Venga, se defiende el Alexis. Uy, bajaron al Yandel, güey. Sigue ganando Osvaldo, güey, eh. Uy, mataron a nata, güey. Mira, de Ains va a la par junto con Osvaldo. Llevan tres y tres, güey. El número veintiuno, güey. Número veintiuno. Ok. Está dando con alguien, güey, el veintiuno. ¿El veintiuno? Sí, ya lo vi, güey, pero le bajó un chingo, eh. Sí, a huevo. Adiós, güey. Ya se lo chingó, güey. Sí, se lo robaron, güey. Sí, se lo tiró el de Udiel, güey. ¡Oh! No mames, el truquito, güey. El truquito, güey. No mames, güey, le llegó otro, güey. Cuidado que está lejos. Con eso se posiciona en primer lugar con cuatro muertes. Aunque no está tan lejos de Eli, eh. Eli tiene tres muertes. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Uy, mataron a Eli, güey. Trae muy buen loot, güey, eh. Uy, güey. Uy, güey. No, pues ya con eso, güey. Tomame, tomame. Oh, yeah. Toma, toma. Bienvenido, bienvenido a la familia Ultranza. Gracias por suscribirte. A ver, güey. Van por él, güey, van por él. Y ese es el puto de Haciel, güey. Está haciendo extrema de Sniper. Ah, no. Y sí, güey. Haciel está haciendo extrema de Sniper. Haciel iba a pick, güey, y se regresó, güey. ¿Neta? Mira, a ver. Uy, mataron a Vaquero, güey. Por favor, así es. Estaba haciendo extrema de Sniper, el puto. Des Ainz. Aplica otra vez el... ¿Cómo se llama? Los Hacks, güey. Ya te vimos, a fin de cuentas. Ahorita vengo, me voy a bañar, dice el Chucky Anemo, güey. ¿Qué onda? Soy el Picoso. Ah, ¿qué onda? Güey. Y, güey, le están haciendo extrema de Sniper, ese puto, nieto, güey. Ya dejo de expectearlo, güey. No mames. Voy a ganar de puto. Ok, vamos a ver a Ponce. Con tres muertes. Te va a tres muertes. Ahí está Alexis también. Alexis está pegando un tiro en... el Pic. Mira, ahí está. ¡Uy, güey, güey, hijo! ¡Mételo! ¡Chingatelo, güey! ¡Es tuyo, güey! No, hombre, güey. Era que saltara la pinche barda. Ahí con quien sea quien esté, güey, ya se debe estar curando, güey. Ya se curó. Te lo aseguro. No estoy de aquí, güey. Uy, mira, está notando de aquel lado. Aprovecha, güey. Aprovecha, aprovecha. Dale a la madre, güey. Ve por él, güey. Ve por él, güey. Tienes que ir por él, güey. Mira, ahí llegó la Dino. Hola, Dino. Chingatelo, chingatelo. No, ya se curó, güey. Ah, a Edilberg, güey. Con eso, Alexis se posiciona en segundo lugar con cuatro muertes de... Ya se van a chingar el Castillo, güey. ¿Neta? Ahora vamos a ver a Caciel. Está dando el tiro con Ponce. Ah, no, Ponce lo está rusheando, güey. Todo eso con quien se lo está dando, güey. T1, el 21, güey. Sí, con Ponce también. El Ponce también lo está rusheando. ¿Neta? Y todo eso aquí se está dando el tiro con... Pues ahorita los que están ahí que todavía pueden alcanzar a... 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 Aint. YouTube 4K. Ah, sí estaba. Son... Ajá, ajá. Se va a retirar con el Ponce, güey. Y, pinche... Lo dejó a la mitad, güey, eh. Madre, güey. Chingatelo, chingatelo, chingatelo. ¡Huevo! 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 ¡Huevo, güey! De Aint se posiciona en primer lugar con seis muertes, ¿no? Ya, güey. Ponce, Caciel y primer sniper, güey. El único. Míralo, míralo, míralo de rata. Míralo, míralo. Se lo van a chingar. ¡Huevo! Casi se lo chingaba, güey, eh. No, pelas. Ya, ya ganó de Aint, güey. Quieres manquitos. Ya ganó de Aint, güey. Ya ganó de Aint, güey. ¿Puede el... 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 Pero todavía puede, güey. Ay, güey. Lo veo complicado, güey. Lo veo complicado. Porque son tres muertes. Tendrá que matarlo a él y matar a otros dos, güey. O matar a... A los otros que quedan. E irse a uno contra uno con de... Con de Sainz. O matar a de Sainz. O matar a de Sainz. Pero si lo... Si mata a de Sainz. Y lo matan a él, güey. Se quedaría con cinco muertes. Entonces está más complicado, güey. Está más complicado. No hay posible, pero está más complicado. Vamos a... Especialo de espectáculo, güey. Para que no vayan por... Vamos a ver a God Arthur. Que ahí va caminando también. Lleva una muerte. Al Andrés God, que no lleva ni una. Y al otro de letras raras, que fue el que donó, güey. También, este... Con cero. Muertes. Hola, Ashley. ¿Cómo estás, Ashley? Si eres nuevo, suscríbete, dale like, activa la campanita y pone hashtag freefire para que llegue más gente. Me está chingando a ese, güey. Puta, güey. Vamos a ver. El Alexis. Me está chingando al Andrés. Ah, no. Ya se escapó. Se escapó. Porque sí. A ver, de Ains. Espero no estés campeando, hermano. Ok. Mira, ya veo a uno. Va por ese A-I-D-R-O. Bueno, vamos a ver al... Al Andrés. Tengo que checar a todos, güey. Que no vayan a campear. El Artur, güey. Va por el Andrés, creo. Ahí va el Artur. Dejen sus likes, güey. Cuando lleguemos a 90 likes, otra salita. Venga, 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 venga. De Sainz, se está dando con el Andrés. Ah, no, güey, Andrés. Uh, chingaron al Alexis, güey. Ya, ganó de Ains, güey. Se chingaron al Alexis, güey. Andrés se va a dar por un tiro con el Artur. Y el Ains está viendo el potasmo. Dejen sus likes, güey. Cuando lleguemos a 90 likes, otra salita con premio. ¿Cuál es el premio? Un premio, güey. Pinche Alexis, para eso me matas. Dice Ledilber. H-I-Bomb. YouTube dice, hola, hola, bienvenido. Gané yo, ¿qué te pasa? Yo llevo un 9 kills. Dice de comeme. Ah, mira. Pues ya, güey, ya ganó de Ains. Entonces, vamos a ver quién gana la salida. Yo creo que sí la gana, güey. ¿Tú crees? Probablemente sí, güey. Ahí todos se ponen de acuerdo, ¿no? Eh, güey, tú llegale por allá y todos nosotros por acá y lo matamos. Así ya, todos se ponen de acuerdo. Vamos y lo matamos entre todos. Ahí está, güey. A ver, vamos a ver. Ahí está, güey. Artur. No, güey. Ese, güey, es el único que está, tiene altura, güey. El Andrés, el Andrés, el Andrés como que está agarrando ahorita, güey. Bueno, está peleando, güey, está peleando. Va a ser contra el, de letras raras, no, contra Sainz. Contra The Ainz, güey. The Ainz. O The Ainz. Sí, güey, es por él, güey. No se va a caer con la espinita, güey. Güey, este brother, ¿de dónde saca tantas granadas y paredes, güey? Matando, güey, looteando, güey. Yo de donde saco, es matándolos, güey. No se va a caer con la espinita. No es que está bien, pendejo, para charlar, güey. Güey, me mataron uno. Era su primer aquí, dice Alexis. Sí, sí, vi, Alexis. Sí, vas muy bien. Pues yo de aquí los llevo los años de Manu, güey. Tú llevas ya miles de pinches kids. No, no seas mamón. Pelea de inválido Adiós wey Adiós wey Se lo ganaron Se lo ganaron Por la espalda verdad wey Alejandro Wey Merola Como estas wey Ese vato de Sin su truquito no es nada Pues será wey Pero va ganando wey Se lo va a chingar a la autos wey ¿Crees? Hijo puta wey Bueno no de Ains Se la va a llevar wey Con tu y pelotas wey No más falta que la piche Se lo chingar a wey Lo se go wey Lo se go wey Lo se go wey No mames wey Ya es uno contra uno wey Lo está cegando wey Lo está cegando Lo volvió a cegar wey Lo volvió a cegar wey Está cegado Wey pero no mames ¿De dónde saca tanta granada cabrón? No sé wey Eso me dice a mí Yo te digo que eso es trampa wey Pues denle sus likes De pasar a los reportos No vaya a ser de malas wey Quiero mis diamantes wey Perdón Hace rato wey Con esta selena wey Estaba jugando Ajá Estaba un hacker wey Hasta si